El gran congreso de la patria se instalará el 23 de enero. Tenemos la noticia, señor director. Ahí está. El presidente de la república, Nicolás Maduro, convocó a la instalación del comité promotor del congreso de la patria para el 23 de enero con el objetivo de consolidar una visión estratégica para obtener la victoria en las batallas económicas. Vamos con la segunda noticia. Sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia publicó sentencia de impunaciones a diputados en Amazonas. El organismo judicial admitió las acusaciones a Victoria Franchi, secretaria de la organización de comprar electores en el Estado. Esto es una noticia de El Nacional. Aquí tenemos una noticia para recordar. El país de España, cable en el que la embajada de Estados Unidos en Caracas desacredita Henry Ramos. La alegación redacta un demoledor perfil del secretario general del partido Acción Democrática. Lo descalifica personal y políticamente. Informa Washington sobre la insistencia de la dirección del partido en pedir fondos y favores al cuerpo diplomático. Esto es una noticia de antaño. Un Wikileaks que por ahí salió ante la opinión pública y necesariamente hoy vamos a estar leyendo. Hasta 12 años de cárcel por fijar precios a dólar no oficial. Es la otra noticia de la noche de hoy. Estamos en el ámbito de la reflexión. Señor director, por favor ponche para acá. Y en ese ámbito de la reflexión nosotros tenemos algunas personas que traen unas buenas nuevas. En medio de ese afán de esclarecer algunos conceptos. Nosotros quisiéramos traer a colación un artículo de opinión de Luis Brito García. Él habla del qué hacer como también lo habló Lenin en 1917. Debatir qué estuvo mal, cómo y por qué. Reafirmar el socialismo como base ideológica. Gracias. 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 Gracias.